Señoras y señores, muy buenos días a todos, a las 76 personas, 77 y subiendo, que nos están acompañando el día de hoy. Primero que todo, quisiera darles las gracias por su tiempo, por su asistencia, por su interés en este entrenamiento, en nuestro producto y por el apoyo incondicional que nos han venido dando en los últimos años. Me presento para los que no me conocen, habla Víctor Marino, soy el gerente para Latinoamérica, la compañía Seagull Scientific y pues también nos estará acompañando el día de hoy y estará a cargo como tal de este entrenamiento el señor Roberto Posada, nuestro Sales Engineer para Latinoamérica, el cual muy amablemente nos va a compartir todo su conocimiento y todo el acompañamiento del entrenamiento que nos va a dar el día de hoy con respecto al uso básico para los clientes de starter y profesional de nuestro software Bartender. Es muy importante, por favor, tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero que todo, recordarles que este webinar está siendo grabado para la posterior divulgación específicamente entre las personas que se registraron a este webinar. Entonces, por favor, si usted o alguno de ustedes no se encuentra de acuerdo con estar siendo grabado en este webinar, pues por favor los acompañamos a que en este momento pues sería necesario que abandonaran la reunión. Por otro lado, todos los participantes van a estar puestos en silencio y por favor todas las preguntas que quieran hacer dirigidas al señor Roberto Posada o a mí con respecto a este entrenamiento o cualquier tema relacionado con Seagull, por favor hagámosla en la sección específica de preguntas que ustedes pueden encontrar en el panel de control del webinar. En esa sección ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y se las iremos respondiendo. Puede que sea a lo largo de esta reunión o posiblemente al final, donde en la sección de preguntas y respuestas se les estará dando la respuesta adecuada a todas sus inquietudes. Recuerden que ustedes pueden acceder al portal de partners, también donde van a encontrar mucha documentación con respecto a nuestro producto y en este momento hay una sección en el panel de herramientas llamada documentos, donde pueden encontrar cuatro documentos importantes relacionadas con bartender, documentos en español, como la es la tabla comparativa entre el starter y professional, el cual es un documento muy importante para el entrenamiento hoy, donde vamos a entender claramente estas diferencias y sería muy bueno que tuvieran pues este documento inclusive abierto. Este va a encontrar el documento comparativo entre el professional automation enterprise y pues el brochure de bartender. Entonces, sin más, para no quitarles más tiempo de este conocimiento que vamos a recibir el día de hoy, le doy la entrada a nuestro sales engineer, el señor Roberto Posada, primero que todo dándole las gracias por su tiempo y por su acompañamiento el día de hoy. Señores, espero disfruten por favor este entrenamiento. Muchísimas gracias, Víctor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Y como dice Víctor, muchísimas gracias por tener la amabilidad de compartir un poco de tiempo con nosotros y oír un poquito de lo que es bartender y este software. Pasemos a la agenda y veamos lo que vamos a hablar el día de ahora. El día de ahora vamos a hablar lo que es bartender, vamos a hablar de una descripción general de lo que es bartender. Como había dicho Víctor anteriormente, vamos a hablar de las ediciones y los sabores que vienen en bartender y nos vamos a enfocar en dos, lo que es starter y professional. Vamos a continuar comparando algunas características y de ahí vamos a pasar a lo que es el demo. Y vamos a, creo que todo lo que queremos ver aquí, como crear una etiqueta en vivo, una etiqueta de envío en vivo. Además de eso, vamos a mostrarles a ustedes otras etiquetas que se pueden crear usando bartender, otras industrias que bartender aplica. Vamos a terminar con los recursos de bartender, vamos a mostrar los tipos de recursos que nosotros les ofrecemos y terminamos con un panel de preguntas. Bueno, para empezar, señores, bienvenidos a este mundo de bartender. Y mucha gente a mí me puede preguntar, bueno, Roberto, ¿y qué es bartender? Es una nueva bebida, es una nueva cerveza, es un nuevo bar. Regularmente cuando alguien habla de bartender y hoy es bar, es lo primero que se te viene en la mente. Pero señores, bartender es el software más potente, más seguro en el mercado, que te ayuda a crear, a automatizar y manejar lo que son tus viñetas, tus códigos de barra, tus etiquetas RFID, tus tarjetas de plástico. Yo he visto gente crear materiales marketing desde aquí y realmente, como yo le digo a mucha gente, bartender y el software, puedes crear un sinfín de objetos, puedes crear, como había mencionado ahorita, códigos de barra, puedes crear invitaciones, depende de tu imaginación, depende para lo que tú quieres aplicar. Bartender es flexible, adaptable, y son cosas que vamos a ver más adelante cuando vean cómo nosotros hacemos esta etiqueta en vivo. Pero bueno, ¿quiénes son los responsables de este software? Los responsables somos nosotros, somos Seagull Scientific. Contamos con 30 años de experiencia en esta industria. Nosotros hoy en día nos hemos enfocado totalmente en nuestro software. Además del software, nosotros nos enfocamos en nuestros controladores. Así como lo escuchan, nosotros fabricamos controladores para aquellos fabricantes de impresoras gigantescos. Nosotros somos algunos, fabricamos este tipo de controladores, y como dice, nosotros somos el estándar de controladores en la industria. Otra de las cosas que nosotros ofrecemos como empresa es un soporte 24-7, porque nosotros tenemos soporte, centros de soporte alrededor del mundo. Nosotros nos encontramos headquarters en Washington, Bellevue, pero nosotros tenemos oficinas en España, Taiwán y Japón. Así que eso quiere decir que nosotros, puede ser una pequeña empresa o puede ser una corporación gigante, nosotros lo vamos a poder apoyar a ustedes sin dificultad. Pero bueno, ya hablamos qué es el software, quién lo fabrica. Pasemos a ver los diferentes sabores que tiene este software, las diferentes ediciones que tiene Bartender. Y con Bartender, nosotros ofrecemos cuatro ediciones. Una que es Starter, Professional, Automation y terminamos con Enterprise. Algo que quiero mencionar es que cada edición tiene cuenta sus propias características. Pero digamos, supongamos, cada edición superior hereda las de la anterior. Así es decir, Professional tiene sus propias características, más las de Starter. Automation va a heredar las de Professional y las de Starter, y Enterprise hereda las todas. Pensando, Enterprise es el paquete completo. El día de ahora, nosotros vamos a enfocar en Starter y Professional, pues porque no podemos hablar de las cuatro, no podemos hacer todo sobre las cuatro, porque cada una tiene sus propias características, ¿verdad? Y lo vamos a enfocar en Starter y Professional el día de ahora. Espero para el próximo mes contar con la versión en español de Automation en Enterprise. Si ustedes gustan ver la presentación en inglés, ustedes pueden pasar a participar de nuestra presentación este próximo, creo que es la tercera semana de febrero. Vamos a encargarnos con Víctor de mandarle la invitación, pero para marzo esperamos tenerla en inglés, en español, lo siento. Y son cosas que tomar en cuenta. Si ustedes tienen clientes y tienen personas que están interesados en saber de Vartender, pues esta es una buena introducción y es algo donde los puedes mandar, o les puedes mandar este video que estamos grabando. Estos son webinars puntuales que explican cosas precisas de cosas que ustedes quieren saber y cómo usar Vartender, que es lo más importante, ¿verdad? Pero ahora pasemos y hablemos, pasémonos a la siguiente diapositiva y pasemos a hablar de Starter, la edición Starter. Pues la edición Starter es una edición, es una edición nueva en nuestra familia y es una nueva opción para aquellas pequeñas empresas, aquellos grupos pequeños de empresas o departamentos que quieran crear y generar etiquetas rápido, es una cosa rápida y sencilla y sin entrenamiento. Porque con Vartender, lo que nosotros hemos querido transmitir y hacer es que sea fácil de usar, fácil de manejar. Porque creo que cualquiera que instala un software y que se le complica, que complica algo y no lo puede hacer, no encuentra guías y cosas así, entonces eso foca, pues causa problemas, causa malestar. Yo le digo a cualquiera que le estoy introduciendo de Vartender, yo les digo, si tú puedes usar PowerPoint, si tú puedes usar Word, tú vas a poder crear una etiqueta sin problema alguno. Es la facilidad de uso que nosotros tenemos con nuestro diseñador. Otra de las cosas bien importantes con Starter, tomar en cuenta que tú vas a poder importar datos que tengas almacenados en un archivo Excel o archivo CSV, lo cual es, creo que en la industria son los archivos más comunes para almacenar o los archivos que usan la mayoría de sistemas ERP para exportar datos que quieran imprimir. Y pues, con Starter tú vas a tener la opción de poder importar los datos de esa forma. Otra cosa que vamos a poder ofrecer con Starter es la serialización de tus códigos de barra. Va a ser sencilla, pero la vas a tener. Vas a tener la opción de poder serializar esto. Y puedes hacerlo en unidades de uno, hacia abajo y hacia arriba. Otra de las cosas bien importantes, no solo en Starter, pero para toda la familia de Vartender, es que tú puedes instalar, tú puedes soporte para múltiples usuarios que pueden editar e imprimir. Y eso es algo bien peculiar y quiero que escuchen esto. Nosotros estamos acostumbrados a un software tradicional que tú descargas o tú lo instalas con un CD o lo instalas con una USB, como sea. Tú instalas este software, lo instalas en esa computadora y en esa computadora permanece. Y si alguien quiere usar ese software, tiene que acceder a esa computadora y el software se queda a esa computadora. Si lo quieres instalar en otra computadora, necesitas otra licencia. Pues con Vartender es todo lo contrario. A nosotros no nos importa cuántos usuarios o en cuántas computadoras tú lo instales. Eso es indiferente para nosotros y es una gran ventaja para cualquier organización. ¿Por qué? Lo puede instalar la persona que está diseñando, lo puede instalar la persona que está haciendo cosas de shipping, lo puede instalar la persona de contabilidad, qué sé yo. Cualquier persona en la empresa lo puede instalar con una sola licencia. Y todos, señores, esto es posible porque Vartender, la licencia se basa en la cantidad de impresoras que tú tienes. Con Starter Edition tú vas a poder adquirir una, dos, máximo tres impresoras. Eso quiere decir que el sinfín de usuarios pueden usar esas tres impresoras sin ningún problema. Y eso es una gran ventaja, señores. El soporte técnico y el mantenimiento está incluido en la compra de Starter Edition. Hay paquetes de tres años disponibles también y es de hablar con Víctor sobre esto para poder tener más información. Algo que quiero enfocarme aquí y voy a hablar un poquito sobre el soporte técnico y el mantenimiento, porque mucha gente me puede preguntar a mí, y Roberto, ¿por qué es importante el soporte técnico y el mantenimiento? Una de las cosas, ¿por qué es importante para empezar? Si tú quieres agregar una impresora, necesitas tener el soporte técnico y el mantenimiento al día. Otra de las situaciones es, nosotros todos los años vamos a estar sacando un nuevo software. El año pasado sacamos Bartender 2021 y para este año esperamos tener Bartender 2022, otra versión nueva. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes mantenimiento y soporte, si nosotros lanzamos una nueva edición, tú vas a poderte actualizar sin ningún costo. Pero si no tienes soporte y mantenimiento, entonces no vas a poderlo hacer. Son cosas que hay que tomar en consideración. Pasemos a la siguiente diapositiva y continuando hablando de lo que es la edición starter y professional. Y se oye como un disco rayado, ¿verdad? Pero ideal para aquellos departamentos pequeños, empresa pequeña. Puede ser una empresa de dos o tres personas, pero alguien que quiera crear etiquetas más profesionales, que quieran hacer su vida más fácil usando Bartender, pues es ideal. El costo inicial es bajo y mucha gente me pregunta, ¿y eso cómo es que lo hacen? ¿Es posible? Y yo les digo, pues porque tú solo pagas por lo que vas a utilizar. Digamos, con starter, a ti te basta con tener serialización simple. Pero digamos, hey, yo, Roberto, necesito otro tipo de base de datos a conectarme. Necesito tener codificación RFID. Porque con starter, tú no tienes codificación RFID. O necesitas hacer impresiones PDF. Pues tienes que comenzar a ver a Professional, porque Professional te ofrece, eso es Professional, tiene esas características. Y nosotros le hacemos muy fácil. Si digamos, tú comienzas con starter y más adelante ves la necesidad de Professional, pues tú te puedes actualizar muy fácilmente con nosotros. Y al pasar de tu Professional, tú ya expandes las conexiones de base de datos, como les repito, lo de RFID. Hay serialización avanzada, formulario de entrada de datos, plantillas inteligentes y aquí hay más de tres impresoras. Pero pasemos a la siguiente diapositiva y veamos la comparativa entre las características de starter y Professional. Y me voy a enfocar en cuatro cosas que quiero mencionarles. Que no hay, que no cuentas con ellas en Professional, pero sí que no cuentas con ellas en starter, disculpen, y lo vas a encontrar con Professional. La primera que yo menciono es la del PDF. Con starter, tú no vas a poder imprimir PDF. Tú vas a tener que usar Professional para eso. La siguiente es la conectividad de base de datos. Con starter, tú vas a poder conectarte. Una cosa antes, para nosotros, para bartender, un archivo CSV, un archivo Excel, es una base de datos, señores. Bartender considera lo que se almacena en tablas una base de datos. Aquí puede ser una base de datos Oracle, SQL, Postgre, MariaDB. Para poder accesar a esa base de datos, tú tienes que juntar con Professional, porque esa es la que a ti te da la conectividad de base de datos mejorada. Otra es la, como es Intelligent Templates, las plantillas inteligentes. La cual a las personas que están creando etiquetas les ayuda y les beneficia, porque con esto tú puedes, hay gente que tienen 15, 30, 40 etiquetas. Con plantillas inteligentes, tú puedes reducirlas a la mitad, porque dentro de una etiqueta tú puedes tener múltiples plantillas. Y otra de las, otra herramienta potente que no dejas de poder adquirir con starter, es la de formulario de datos de entrada. ¿Por qué? Porque este es un formulario que le da un control y flexibilidad a la persona a la hora de impresión enorme. Porque aquí usted puede decir, le puede poner, puedes crearse este formulario y le dices al operador, tienes que llenar toda la información para poder imprimir. O el operador tiene el poder de decir, oh, yo voy a escoger un récord de esta base de datos y eso es lo que yo quiero imprimir. O quiero imprimir 20 copias. Y él tiene el poder a la hora de impresión de hacer eso. Y pues con starter no tienes esa herramienta. Tienes que verlo con professional. Pero señores, ya hablé, ya hablamos de bartender, hablamos del software, hablamos de sus características, lo que trae starter y professional. Creo que todos queremos ver el demo, ¿verdad? Queremos ver cómo crear esta etiqueta de envío. Entonces, para empezar, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de ahora. El día de ahora nosotros contamos con una empresa que se llama Walderst & Son. Esta empresa se dedica a fabricar shampoo. Ellos se dedican, ellos hacen shampoo para caballeros. Y el problema en el que ellos se encuentran ahorita es que ellos reciben una orden nueva o reciben su lista de órdenes. Todos los días reciben su lista de órdenes, ya está su lista nueva de órdenes, con el nombre del cliente, la dirección, la ciudad, el estado, el código del país. Y ellos tienen que ir uno por uno creando una viñeta por cada persona. Entonces, tienen que copiar, pegar, hacer la viñeta en Word, imprimir. Y entonces, imagínense, tienen 30 nuevas órdenes. Son 30 etiquetas que este señor tiene que crear. Entonces, la idea de él es encontrar un software de que le vincule toda su información y que con un clic o con un par de de pasos, él puede imprimir toditito la viñeta sin ningún problema. Y pues, con Bartender lo vamos a poder hacer. Este archivo es un archivo CSV. Lo abrí en Excel para que sea más fácil y legible. Entonces, sabemos que con Starter y Professional nosotros podemos importar este tipo de archivo. Eso es una de las cosas que hay que hacer. La siguiente cosa que quieren hacer ellos es ahorrarse un poco de plata, poco de dinero. ¿Cómo? Ellos trabajan con el correo de Estados Unidos y el correo de Estados Unidos les va a ofrecer a ellos una mejor tarifa si dentro de su etiqueta tienen un código de barra que vaya a identificar el código postal. Y pues nosotros podemos hacer con eso con Bartender. Además de ayudarles a ellos a imprimir todo esto rápidamente, les vamos a ayudar a ellos con la tarifa porque ese código de barra les va a ahorrar dinero a ellos. Otro código de barra que ellos quieren agregar es para la persona que está haciendo la selección. Él es el que anda haciendo el picking para el shipping. Ellos quieren ponerle un código de barra para que esta persona haga el scan y sepa lo que se va a escoger. Entonces, queremos incluir un código de barra también que cambie conforme vaya cambiando. Si una persona, la señora Susan Clark, compró un cierto shampoo, va a ser identificado por el UPC. Son múltiples cosas que quieren hacer ellos en Bartender. Y vamos a pasar de un solo a la viñeta. Otra cosa que quieren ellos agregar es su logo. Quieren agregar su logotipo a la viñeta y quieren agregar la dirección de envío de ellos. La cual es esta, la dirección quien lo envió, que son la dirección de su empresa, que están en Los Ángeles. Así que vamos a pasar. Ya tengo una viñeta establecida aquí para ustedes. Y como ven, esta es la versión en inglés. En esta versión en inglés, esto es lo que nosotros queremos lograr. Un segundo mientras me abre la computadora. El día de ahora, como que no ha tomado café mi computadora, señores. Pero aquí vamos. Y ya está mi viñeta. Y ya está mi viñeta. Y esta es aquí a donde pasa, a donde sucede toda la magia. Aquí es donde nosotros creamos nuestras viñetas. Y algo que comencemos a ver. Este es el diseñador. Podemos ver dentro del diseñador, como les dije, como PowerPoint o Word. Podemos ver que los menús son bien similares. Si tú quieres abrir un nuevo archivo, pues te vas ahí, pones el cruzor y te dice nuevo. Si queremos cargar un código de barras, te vas al código de barras y ahí está el código de barras. El texto, objetos, imágenes. Le quieres cambiar la fuente al texto. Le quieres poner negrita. Le quieres poner cursiva. Y así. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de Bartender es que no hay una forma correcta de hacerla. Hay múltiples formas de hacerlo. Entonces, pasemos a la viñeta. Una de las cosas que no me gusta que estoy viendo en la viñeta, que cambio, que les quiero mostrar es, si se fijan, la forma de esta es cuadrada. Yo la quiero redonda. Entonces, les voy a mostrar una forma de cambiar el estilo de página. Vamos a ir aquí y podemos ver el estilo de página aquí. Configuración de página. Le vamos a dar clic a configuración de página y vamos dentro de forma. Dentro de la forma nosotros tenemos rectangular. Aquí yo lo puedo cambiar a rectángulo redondeado. Le vamos a dar a aceptar y veamos cómo cambia las esquinas de mi etiqueta. Ya que cambiamos las esquinas de mi etiqueta, vamos a crear otra, vamos a agregar otro objeto y este va a ser un rectángulo redondo también. Si se fijan en mi cruzor y ya el cruzor a mí me está diciendo que tengo un objeto, al darle clic yo, inmediatamente se incrusta a la etiqueta. Y aquí está mi objeto. Aquí yo ya tengo control del objeto. Dentro de la caja verde yo ya puedo moverlo, modificarlo y cambiarlo. Esto me está diciendo que este es el objeto que yo tengo seleccionado. Y pues, una de las cosas que no me gusta aquí es el grosor. Le voy a cambiar el grosor. Lo vamos a pasar a 0.1. Y una de las cosas que, otra cosa, ahora lo que le vamos a hacer a este objeto es si se fijan las esquinas, esta esquina y esta esquina están bien separadas. Entonces yo quiero que esta esquina se toque un poquito más aquí para que me dé más espacio a la hora de diseñar. Vamos a ir dentro de las propiedades de este objeto y vamos a ver todas las cosas dentro del objeto que nosotros le podemos cambiar. Le podemos cambiar el recuadro, la posición y la gestión de error. Dentro del cuadro, recuadro, nosotros le vamos a cambiar el tipo de esquina y específicamente vamos a modificarle el tamaño. En vez de ser 0.25 pulgadas, lo paso a hacer a 0.5 yo. Y me gusta activar la gestión de errores porque me va a mostrar si hay algún error dentro de esto que no me va a causar problemas a la hora de impresión. Ahora bien, si se fijan cuando yo cambié el tamaño de la esquina, automáticamente este ya pasó a la esquina esta y ya está más cerca de esta. O sea, hay menos distancia entre estas dos esquinas, lo cual es lo que yo quería lograr. Perfecto, ¿verdad? Ahora, tenemos este primer recuadro. Ahora necesitamos uno. ¿Quién lo envía y quién recibe? Vamos a, como les digo, hay múltiples formas de hacer las cosas en Bartender. Yo puedo ingresar otro rectángulo de esta forma, pero me va a tocar volver a editarlo. Entonces, lo que puedo hacer es copiarlo. Control-C, Control-V. Y si fijan, este tiene las mismas propiedades del de afuera. Entonces, aquí me está diciendo que este cuadro está encima de este otro, entonces va a causar problemas. Vengo yo. Y aquí lo minimizo y lo acomodo a como yo crea más conveniente. Control-C, Control-V para hacer el otro cuadro. Control-C, Control-V aquí. Y aquí ya tengo quién lo envía y quién no recibe, ¿verdad? Son las dos cosas fundamentales en una etiqueta. Quién es el que lo va a enviar y quién es el que lo va a recibir. Aquí voy a poner la información de la empresa y aquí vamos a poner la información del cliente. Ahora, ya tenemos estos dos recuadros. Comencemos a llenar la etiqueta. Agreguemos el logo. Para agregar el logo, nos vamos a ir a imagen. Le vamos a dar clic sobre la punta de la fecha. Solo para que podamos ver los otros tipos de imagen que puedes incrustar en la etiqueta. Pero podemos ver que de archivo, puede ser desde una imagen externa o puede ser control de captura. Así que puedes capturar una imagen con un escáner, con una webcam y puedes después plasmarla e incrustarla a la etiqueta. En este caso, vamos a insertar desde archivo. Y exactamente el logo que necesito. Está aquí. Y sencillo. Al seleccionar, yo solo le doy clic y ya se incrusta en mi etiqueta. Ya tengo el logo, ya tengo quien lo envía, quien lo recibe. Agreguemos los dos códigos de barra que les estaba diciendo. Para agregar un código de barra, nos vamos sobre código de barra y ahí te dice códigos de barra. Añade un código de barra. Sencillo eso. Si no sabes, te pones el cruzor sobre eso y te dice qué es cada objeto. En este caso, vamos a agregar lo mismo. Le vamos a dar clic a la punta de flecha. Y estos son los códigos de barra que yo he utilizado anteriormente. Pero vamos a pasar a más códigos de barra para que puedan ver la cantidad de códigos de barra que ya vienen incluidas con la instalación de bartender, que ya están disponibles para que ustedes utilicen. Es más de codificar. No de codificar, más que todo es de acomodarla a lo que tú quieras. Hace que haga el código de barra. Pero todos están listos para que tú uses. Hay de disco, hay de aplicación GS1, hay por simbologías y todos están listos para usar. El día de ahora yo estoy enfocado en dos. Voy a buscar uno de envíos o postal. El que ando buscando yo específicamente es el de correo de Estados Unidos, que es Intelligent Mail, correo inteligente. Y este es el código de barras que ellos necesitan que se cambie cada vez que el código postal cambie también. Le vamos a dar seleccionar para seleccionar este código de barra. Y si ustedes se fijan, ya en mi cruzor ya me aparece el código de barra. Yo le doy clic a donde sea, me lo va a incrustar. Ahora, yo lo quiero aquí abajito, lo pongo aquí abajo. Perfecto. Vamos a agregar el segundo código de barra. Este código de barra es un código 39 full ASCII. Lo voy a jalar desde aquí, en vez de buscarlo desde más códigos de barra, pero lo pongo aquí. Lo mismo, lo pego. Aquí yo ya le puedo, lo puedo modificar, le puedo cambiar el tamaño y lo puedo acomodar para que se vea bien en la viñeta, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito para acá, este un poquito para acá. Podemos mover esto un poco también. Y que ya tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltan los, quién lo envía y quién lo recibe. Ahora, algo que quiero mostrarles antes de que pasemos a agregar los textos es, quiero que miren a su lado izquierdo y quiero que miren los orígenes de datos. Los orígenes de datos, yo me gusta decir, es como el mapa de lo que está pasando o qué información está ingrustada en nuestra etiqueta. Si se fijan, agregué dos códigos de barra, ¿verdad? Y al agregar los códigos de barra, me aparece código barra 1, código de barra 2. Regularmente lo que hago yo es ir adentro de las propiedades y les pongo nombre a las cosas. ¿Por qué? Se me hace más fácil saber qué es algo en vez de que diga código de barra. Imagínense que tuviera 30 códigos de barra y código de barra 1, 2, 3 y quiero ir a uno específico, modificar uno. Yo siento que poniéndole nombre es mucho más fácil. UPC, le doy cerrar. A mí me cambia el nombre aquí. Voy a este y le voy a cambiar el nombre a este también y le voy a poner USPS, que es la abreviatura del correo de Estados Unidos. Le voy a dar cerrar y ya me aparecen los nombres. Lo que estoy mostrando aquí es cómo identificar un objeto y cómo darle un valor al objeto para que tú sepas qué es. Ahora, ya cambiamos los nombres de los códigos de barra. Agreguemos un objeto de texto. Para agregar un objeto de texto, lo mismo. Nos vamos sobre texto. Le vamos a dar la flecha para que puedan ver las diferentes opciones que tenemos. Objetos de texto básico, objetos que se pueden transformar. Pueden ser de un objeto marcado, que puede ser de HTML, RFT. Son opciones que tú tienes para insertar textos. En el caso del día de ahora, vamos a hacer uno normal. Estar complicándonos aquí, señores, con HTML, ¿verdad? Y veo que mi texto de muestra ya queda incrustado, pero no me gusta el tamaño, la fuente, algo no puedo modificar el texto. Miren, si se fijan cómo se expande el texto. Entonces, vamos a ir dentro de las propiedades de este texto. Y primero le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a ver quién lo envía. ¿Quién lo envía? Pasamos a la fuente. Le vamos a usar arrow en arrow. Y vamos a usar negrita. Y vamos a cambiarle el tamaño a 8. La formato de texto. Aquí vamos a activar ajuste de ancho y el ajuste de los bordes. Esto ya a mí ya me permite modificar el texto. Y si se fijan, el texto no se expande. Y aquí ya puedo modificar esto. Siento que todavía está muy pequeño el recuadro. Cambiamos y aquí. Perfecto. Ahora ya tenemos esto. Vamos a expandir un poquito más. A usted automático no le vamos a hacer nada. Vamos a ir a la gestión de errores. Me gusta activar esto por si el texto que yo voy a pegar está causando problemas que me avise. Los datos de orígenes, señores, básicamente es todo lo que se va a plasmar en esta caja de texto. El texto demuestra que tenemos aquí un dato incrustado. Y en este dato incrustado puede ser múltiples cosas. Puede ser texto, puede ser número, puede ser un coma, puede ser un espacio, puede ser un carácter especial y puede ser múltiples cosas. Ya depende de lo que tú lo quieras usar. En mi caso, yo voy a borrar esto. Y si recuerdan, yo ya tengo la dirección de los señores aquí de Los Ángeles. Para no equivocarme, la copio y la pego. Ya necesito esto. Me regreso aquí a datos incrustados y lo pego. Y si se fijan, ya me está diciendo el error. Está muy grande la fuente. Entonces, lo que puedo hacer es cambiarla desde aquí. Pero le voy a dar cerrar para que ustedes miren que se puede hacer de esta forma también. Le voy a dar control A para seleccionar todo. Y le cambio el tamaño. Le pongo a 7. Y hoy sí. Y no hay problema con esa dirección. Ya que tenemos la dirección de la persona que lo envía, hay que crear la dirección del que lo va a recibir, ¿verdad? Del que lo va a recibir, nosotros tenemos toda la información en ese archivo CSV. Y lo que queremos hacer es conectarlo y importar esa información aquí, ¿verdad? Para conectar una base de datos, como les había repetido, CSV es una base de datos para nosotros. Así la consideramos. Tienes que conectarte a una base de datos. Para conectarte a una base de datos, nos vamos a nuestra configuración de conexión de base de datos. Y le damos clic. Al darle clic, este nos va a abrir nuestro asistente. Y nos va a decir, selecciona el tipo de base de datos. Aquí me voy a tomar un segundo para que miren el tipo de base de datos que nosotros podemos accesar. Con Starter, solamente tienes acceso a archivo de texto y Excel. Con Professional ya tienes las demás. Lo que es documento GQML, Excel Online, Access, SQL, Oracle, JSON, Firebird, Postgres, Microsoft Azure. Y así puedo continuar mostrándoles la lista. Pero, tienen que tomar en consideración. Si quieren todos, es Professional el que necesitan. En mi caso, me voy a usar de texto. Es un archivo de base de datos. Le voy a dar siguiente. Y vamos a seleccionar ese archivo que les mostré al principio. Y ese archivo es el que tiene toda la información de la lista de envío de los señores de Wilder-Fansom. Esta es la versión de nosotros. Le vamos a dar a abrir. Uy, Roberto, ¿qué pasó aquí? Y pues, no es un problema grave, señores, sino que se me olvidó cerrar el archivo. Y a mi bartender me está diciendo el proceso no puede obtener esto porque está abierto el archivo. Si yo cierro esto, le voy a dar no guardar, le voy a dar cancelar. Vamos a volver al paso, a la configuración del asistente de base de datos. Archivo de texto, le vamos a dar siguiente. Archivo de base de datos, le vamos a dar siguiente también. Ahora, pasamos a seleccionar el archivo. Según esta computadora al día de ahora, ¿verdad? Ahora, ahora sí se fijan, me dejó importar la información. Y aquí ya puedo ver la información de mis clientes. Le vamos a dar siguiente. Podemos ver el contenido, podemos ver los campos si queremos. Y conforme el formato del archivo, sí, es un valor separado por comas. Le vamos a dar siguiente. Vamos a seleccionar la primera porque la fila, la primer fila es el encabezado que contiene los nombres del campo. Sí, eso es verdad. Le vamos a dar terminar. Al terminar, ya yo ya puedo ver que he importado, no he importado, pero he conectado esa base de datos a Designer, al diseñador. Así que yo ya tengo acceso a esta base de datos y a la información que está en esta base de datos. Y como les había dicho anteriormente, dentro de los datos de origen, nosotros ya podemos confirmar que la base de datos ya está aquí, lista para que nosotros la podamos utilizar. Aquí ustedes sencillamente lo que tienen que hacer es jalar la información del cliente. Ok, ya tenemos campo cliente. Vamos a minimizar un poquito. Ahora necesitamos dirección 1. Uy, no la seleccioné. Dirección 1. Y así jalo las demás. Dirección 2. Si se fijan, mientras yo estoy jalando esto, y los estoy llenando la información del cliente, y a mí ya me comienzan a aparecer los objetos de este lado, que me están diciendo a mí, texto 1, texto 2, texto 3. Llaman test, texto, dirección 2. Ahora continuamos armando el bloque de información de ellos, que sería lo que sigue es la ciudad. En Estados Unidos así es el formato de envío. Ciudad. Y ahí pasa el estado. Ahorita me pueden estar preguntando, Roberto, pero ahí solo aparece campo y estado y no aparecen los registros. Ya voy a mostrarles cómo conectar los registros. Estado. Y ahora necesitamos código postal. Agregamos código postal. Lo mismo vamos a ajustarlo un poco aquí. Y si se fijan, que son como son múltiples cajas las que estoy agregando, tengo que ir arreglándola una por una, pues, y eso es bastante trabajo. El código postal. Y por último, el país. Y aquí ya, prácticamente ya tenemos la viñeta completada. ¿Por qué? Ya completa. ¿Por qué? Porque ya tenemos el logo, tenemos los códigos de barra y tenemos la dirección del cliente. Para mostrar los registros, hay dos, hay múltiples formas de mostrar los registros. Puedes hacer una vista previa, puedes hacer impresión o puedes conectar la base de datos para que te los muestre aquí en la viñeta. Para hacer esto, la primera les voy a mostrar cómo conectarse la base de datos. Aquí podemos ver este X roja. Si nosotros le damos clic a conectarnos a la base de datos, ya podemos ver cómo este registro se muestra. Y si se fijan, el primer registro, sí nos está plasmando la información que nosotros queremos ver, pero está todo mal. Todos tienen su propio porte. 5.5, este .5 también. Todos tienen .5, creo. Y todos están, no están alineados. Vamos a pasar al siguiente registro. Aquí está vacío porque no hay nada en esta dirección y son muchas, múltiples cosas que hay que arreglar. Si se fijan, no están cambiando los códigos de barra. Se ve fatal. Para hacer otra, para verlas todas, podemos ver una vista previa que puede ser desde aquí, desde archivo, o puede ser control R. Vamos a dar aquí para que lo miren así. Y vemos lo que se imprime, caballeros. Y aquí vemos que totalmente nada es lo que nosotros queremos lograr. Se ve horrendo, no se ve profesional. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a salirnos de aquí. Para empezar, si se fijan lo que ya les había dicho. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 7 cajas de texto. Manipular y arreglar 7 cajas de texto, en mi opinión, está muy complicado. Así que voy a borrar todos estos. Los voy a seleccionar aquí. Los borro. Borrar todas las cajas de texto. No las necesitamos. Y vamos a agregar otra caja de texto nueva. Vamos a agregar la normal. La vamos a pegar aquí. Y vamos a pasar a las propiedades. Dentro de las propiedades vamos a hacer lo mismo que hicimos con estos señores. Aquí vamos a cambiar el nombre. ¿Quién recibe? Recibe. Pasamos a la fuente. ¿Quién recibe? Y escogemos negrita. Escogemos arrow narrow. 7 está bien. Y formato de texto. Ajustamos el ancho. Ajustamos los bordes. Ahora ajustamos nuestro texto. De esta forma. Y ahora ya tenemos el texto de muestra con los ajustes que nosotros necesitamos. Y ahora pasemos a los orígenes de datos. Y vamos a ir a nuestro asistente de orígenes de datos. Y podemos ver qué tipo de orígenes de datos podemos tener. Puede ser datos incrustados. Campos de base de datos. Pueden ser múltiples cosas. Reloj. Valor de objeto. Nosotros vamos a escoger uno de campo de base de datos. Vamos a darle siguiente. Y aquí ya podemos escoger qué tipo. Cuál es el campo que nosotros necesitamos. Y es el de cliente. Vamos a copiar y vamos a pegar esto aquí. Para que en vez de que me salga texto de muestra. Me salga cliente. Y yo voy a darle terminar. Cuando dé terminar. Me va a aparecer cliente automáticamente aquí. Y si se fijan. El cliente. Me está apareciendo el nombre del cliente. Porque tengo conectada la base de datos todavía. Si yo desconecto la base de datos. Solo me va a aparecer el cliente. Ahora hay que crear el siguiente. Que sería dirección uno. Vamos a pasar al asistente. Y les voy a mostrar esta otra forma de hacerlo en un segundo. Vamos a dar siguiente otra vez. Y en este caso vamos a escoger dirección uno. Control-C. Control-V. Para que me aparezca dirección uno. Debajo de cliente. Le vamos a dar siguiente. Y vamos a dar terminar. Ahora. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se puso debajo de cliente? Sino que a la par de dirección uno está la par de cliente uno. Y eso es porque nosotros tenemos que crear un espacio entre estas dos. Se llama. En inglés es un carries return. Es un return. Un enter. Necesitamos un enter entre estas dos. Para simular un enter vamos a crear un nuevo dato incrustado. Y recuerdan que yo les dije que un dato incrustado puede ser múltiples cosas. Voy a borrar el texto de muestra y voy a escoger una simbología. Esta simbología vamos a buscar. Vemos la simbología pero enfoquémonos en el carácter de control que ando buscando que es el número 13. Que es este. Al darle insertario a este me va a crear la línea de. Me va a dar un enter aquí. Y dirección uno pasará automáticamente abajo de cliente. Le voy a dar insertar. Y así como les dije cerramos esto. Ahora ya tenemos cliente dirección uno. ¿Qué es lo que sigue después de dirección uno? Otro de estos. Otro. Otro enter. Y podemos sencillamente copiarlo. Nos posicionamos abajo de dirección uno. y lo pegamos. Ahora podemos hacer lo mismo con el campo este. Copiar y pegar. Y en vez de ser dirección uno, vamos a escoger dirección dos. Copiamos, pegamos aquí para que me aparezca dirección aquí dos como el dato demuestra. Y ya tengo cliente dirección uno, dirección dos. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Ciudad, estado y código postal. Necesitamos otro otro enter. Vamos a crear el otro campo, el otro origen de datos, pero esta vez lo vamos a hacer por medio del wizard. Y vamos a seleccionar campo base de datos. Vamos a pasar y vamos a escoger ciudad. Copiamos ciudad, pegamos ciudad aquí y damos terminar. Tenemos ciudad. Ahora, recuerdan que yo les dije que el dato incrustado puede ser lo que sea, ¿verdad? En vez de ser un enter, necesitamos que sea un coma y un espacio. Luego que tenemos campo ciudad, ¿qué es lo que necesitamos? Campo estado. Pasamos al campo ciudad, cambiamos y seleccionamos el estado, copiamos estado y lo pegamos. Si se fijan, se ve mucho mejor de lo que yo hice al jalar, en vez de estar jalando los campos de la base de datos y hacerlos como un objeto de texto. Aquí yo tengo mucho más control porque todo está en un objeto de texto. Dentro de un objeto de texto hay múltiples objetos. Bien interesante, es como un lego, armar un lego. Lo estás armando a tu gusto. El siguiente sería, en vez de espacio y coma, solo sería un espacio. Vamos a borrar el espacio y coma y solo vamos a dejar un espacio. Terminamos, vamos a cargar el otro a través de, a través del campo de base de datos y lo siguiente. Vamos a escoger estado, voy a copiar estado, lo voy a pegar y termino. Aquí ya lo puedo bajar y ahora necesito otro, no es estado señores. Aquí sería, disculpen, sería código postal, código postal y lo pego. Ahora tengo código postal, necesito otro de estos para hacer el enter. Termino con el país señores y voy a terminar aquí. Busco país, copio y pego esto y lo termino. Y ahora, ya tengo este código postal armado, todo esto armado. Vamos a terminar de armar las, las, la de los códigos de barra. Código de barra donde vamos a ir a las propiedades, dentro de las propiedades y el código postal del punto de entrega. En vez de ser un dato incrustado, aquí le vamos a decir, ¿sabes qué? No quiero que sea un dato incrustado, quiero que sea un campo de base de datos y en vez de ser ese, vamos a usar código postal, no le voy a cambiar nada al campo de muestra porque quiero que él siempre me mantenga el código de barra y le voy a dar terminar. Le voy a dar cerrar, paso a este también y lo mismo, en vez de ser un dato incrustado, lo que yo le voy a decir a él, escoge una base de datos y el campo de base de datos para este es el que les había mencionado que es UPC. Le voy a dar terminar y cerrar. Ahora, vamos a hacer una vista previa, en vez, vamos a conectarnos aquí y ya podemos ver los registros, cómo van cambiando, cómo cambian los códigos de barra, dependiendo de los registros, pero algo que todavía me está imprimiendo mal a mí, se lo voy a mostrar rápido, es el hecho de que aquí me está imprimiendo esta línea porque no hay nada en dirección 2. Arreglemos esto rápido, vamos a ir a propiedades, dentro de las propiedades, yo necesito cambiar campo dirección 2. Si no hay nada aquí, señores, yo necesito transformar esto que omitirlo. Entonces, vamos a transformarlo, hay una supresión que se llama en omitir, vamos a seleccionar esto y vamos a suprimirlo, porque si no hay nada, que lo suprimamos. No suprimir no es el caso de nosotros, suprimir cuando el dato anterior o origen de datos esté vacío, suprimir cuando el siguiente dato esté vacío, ninguno de estos dos aplica porque ni este ni este necesitan estar vacíos. Así que vamos a escoger uno específico y le vamos a decir, cuando dirección 2 esté vacío, no lo imprimas. Lo mismo vamos a hacer con el Enter, pero en este caso, suprimir cuando el anterior origen de datos esté vacío, le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar a cerrar. Si se fijan ahora, ya no me imprime, no me imprime dirección 2 si no hay nada. Esta es una casa. Le vamos a dar Control-R para poder ver la impresión y podemos ver cómo en un par de minutos arreglamos esta vigneta para que se mire cómo se ve ahorita. Totalmente diferente, estéticamente legible, los códigos de barras diferentes dependiendo de la fuente de información a la que viene, lo cual es lo que ellos querían lograr. Y estos son los primeros 15 minutos de Bartender, señores. Y lo que ustedes pueden lograr con Bartender. Ahora voy a continuar con la presentación el día de ahora. Y pues se preguntan, ¿qué otro tipo de etiquetas podemos crear, Roberto? Y pues es a su imaginación, señores. Nosotros trabajamos en múltiples industrias, farmacéutica, la médica, química, comida y bebida. Yo he visto gente crear etiquetas para nuevos cereales, gente que está creando etiquetas que le avisan a alguien, cosas químicas, cuidado, aléjense. Gente que está fabricando las nuevas inyecciones del COVID. Nosotros, hay gente que está usando nuestro programa para eso. Y son cosas, pues, que depende para lo que tú lo quieras implementar, para que tú lo quieras usar. Ahora bien, si después de este video necesitan más información o necesitan encontrar otros guías técnicas u otro, nosotros ofrecemos nuestros recursos y nosotros contamos con un soporte en línea que ustedes pueden acceder, pueden hacerse socios, es de gratis, no tiene costo alguno. Aquí ustedes pueden obtener videos que les van a enseñar cómo hacer paso a paso cosas como lo que hicimos ahora. Van a encontrar guías técnicas, van a encontrar nuestra comunidad. Además de eso, vamos a tener nuestro foro y pueden mandarnos correos electrónicos y nosotros les vamos a atender desde ahí. Otro recurso que nosotros ofrecemos dentro de este portal es el portal de ventas, donde ustedes ya tienen más control. Van a tener control de sus licencias, van a poder descargar bartender y controladores de aquí. Además de eso, bien importante, porque aquí ustedes ya pueden hacer estimados. Digamos, si ustedes tienen starter y quieren hablar de comprar automation, pues aquí le podemos dar un estimado de lo que ustedes, van a tener un estimado de lo que les va a costar la actualización o la compra de esta licencia. Ahora, si ustedes necesitan que alguien les eche la mano, necesitan que alguien nos escuche. Nosotros tenemos servicios profesionales, tenemos un entrenamiento Quickstart, que es de dos horas, para que ustedes, con alguien de nuestra empresa, les va a ayudar a ustedes a establecer, instalar y asegurarse de que ustedes ya pueden comenzar a utilizar bartender y utilizarlo al máximo. Ahora, si ustedes tienen proyectos que necesitan un proyecto, que necesitan ayuda para diseñar, construir o implementar sistemas de etiquetas avanzados, pues nosotros tenemos un equipo consultor, el cual ustedes pueden obtener más información. Escríbanos, hablen con Víctor y nosotros los podemos guiar a acorde a qué es lo que ustedes necesitan. Así que hay disposición de ayudarles, señores. Y pues quiero terminar el día de ahora con las diferentes tipos. Tenemos bastantes preguntas con Víctor y vamos a, ojalá podamos contestárselas a todos. Víctor, comenzamos con la primera pregunta. Por favor. Claro que sí, señor. La primera pregunta es, ¿es posible colocar imágenes variables según un valor de la base de datos? Por supuesto, caballero, se puede hacer eso. Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta para eso es que las imágenes tienen que estar almacenadas localmente dentro de la computadora que va a estar jalando la imagen desde la base de datos. Pero sí, eso es posible. Espero contestar a tu pregunta. Muy buena pregunta, por cierto. Sí. Inclusive el Bartender Data Builder te puede ayudar a soportar eso, ¿cierto, Roberto? Es cierto. El Bartender soporta imágenes variables. Sí. Siguiente pregunta. ¿Se puede proteger el diseño contra cambios del usuario final? Sí se puede, pero ya tendríamos que hablar un poquito más de usar Librarian y poder poner, y le pones dentro de Librarian, que es una, una de nuestras aplicaciones para Enterprise, tú ya puedes limitarle a un usuario. ¿Qué es lo que puede hacer dentro del área de diseño o si él puede tocar esta viñeta? Otra de las cosas que puedes ponerle es restricciones en la Librarian, que si él hace un cambio, alguien tiene que aprobar el cambio antes de que éste pase a producción. Así que hay muchas formas de resguardar una etiqueta si alguien la modifica o la cambia, pero ya tendremos que hablar un poquito más con las otras aplicaciones que no vas a encontrar en Starter y Professional, sino que tienes que hablar de Enterprise para algo así. Otra posibilidad, Roberto, sería en el panel de control establecer permisos para que su usuario solamente pueda acceder al Print Station y ahí no sería posible modificar, ¿cierto? Solo imprimir. Esa es otra, eso es otra, pero ya le limitas a este usuario a solo poder imprimir, él no va a poder editar. Exactamente. Esa es otra posibilidad muy buena, Víctor. Y así, pues la ya es que así no puede editar ni modificar. Siguiente pregunta es, hola, nosotros tenemos una aplicación web con una base de datos en la nube. ¿Es factible que el usuario de nuestra aplicación puede utilizar Bartender conectado a nuestra base de datos en la nube? Nuestra intención es que el usuario solo utilice Bartender para imprimir. Inclusive nosotros le mandaremos el diseño de la etiqueta imprimir. Definitivamente es posible y se puede hacer con Print Portal. Con Print Portal siento yo que sería la opción para ellos de esto. Print Portal te da esa opción de, para empezar necesitamos hablar de que es una integración porque tienes que integrar la base de datos que tienes en la nube con Bartender. Regularmente lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos una aplicación que se llama Integration Builder y por medio de esta integración tú puedes acomodar y decir, lo que yo reciba de la nube me lo vas a traducir, me lo vas a cambiar, me lo vas a modificar, me lo vas a plasmar, me lo vas a ingresar a esta etiqueta y me lo vas a imprimir a esta impresora. Así que tú tienes múltiple control con Integration Builder decirle, esto es lo que quiero que imprimas y aquí quiero que lo imprimas. Entonces supongamos tú tienes la información de tu cliente en la nube y tú quieres imprimir, que tu cliente imprima esa información localmente, se puede hacer, se puede establecer algo así usando, usando Integration Builder y usando Print Portal, la factibilidad de Print Portal. Porque esta persona se puede conectar desde la web y puede acceder a sus viñetas desde ahí e imprimir. Hay muchas, múltiples formas y me parece bien interesante el proyecto. Lo podemos hablar con Víctor fuera de línea y veamos en qué te podemos ayudar. Pero sí, todo es posible, lo que tú quieres lograr es posible. Sí, Manuel, si quieres por favor nos contactas y coordinamos una unión con Roberto para hablar más a fondo del tema. Otra pregunta, Roberto, por el tiempo es, buen día, ¿cómo hago para crear un párrafo? Sería, sería similar como agregar otro objeto de texto. Es más, me voy a salir de aquí y me voy a pasar al diseñador para que lo vea muy rápido. Entonces, sería, sería un texto, pues digamos, aquí agrego un texto, ¿verdad? Y el texto de muestra, tendrías que cambiar el formato, el ancho y los bordes, pero de aquí tú puedes, tú puedes meter la cantidad que tú quieras. Aquí puedes, copias y pegas el párrafo ahí, ahí está. Ya es más arreglando que el espacio que ustedes, el texto que insertaste o copiaste y pegaste aquí, sea adecuado, ¿verdad? Pero sí es posible agarrar un párrafo sin ningún problema. Espero contestarse a tu pregunta. Sí, señor. La siguiente pregunta es, ¿se pueden crear etiquetas con mucha combinación de color? Sí. Ahora, lo hemos hecho mucho más fácil con Pantone. Y si se pueden ver aquí, le voy a dar este azulito, este aquí. Digamos, quiero cambiarle el color a este. Y le vamos a poner este verde. El verde que escojo, ¿verdad? Ay, disculpen. El verde más chocante, bien escoger. Vamos a escoger este otro, vamos a agregar este. Y si se fijan, es el control que yo tengo. Un par de clics ya estoy cambiándole color a esto. Como que sin nada. Son ejemplos. ¿Otra pregunta? Sí, señor. Hay varias más. Buenos días. Quisiera saber si el software me permite usar una lectora de códigos de barra y se plasme la lectura en la etiqueta diseñada. Sí. Sí se puede hacer eso. Puedes hacer un lector de códigos de barra. Lo que captures, ¿se plasma aquí? Por supuesto que sí. Vas a usar formularios para hacer eso. Porque necesitas capturar lo que el escáner está agarrando el código de barra. De ahí pasaría a la viñeta. Pero sí, posible. Sin ningún problema. Perfecto. Soy nuevo en bartender y traté de imprimir etiquetas con código QR. Y me salen las letras y no quiero que salgan. ¿Cómo podría ser? Sí. Tú te vas dentro del código de barras. Vas dentro de las propiedades y hay alguna opción legible. Tú le puedes decir, no quiero que sea. No quiero que sea ninguna. Para que lo quites. Lo puedes tener completo. Y lo puedes cambiar a superior. Lo puedes cambiar a la derecha. Depende cómo lo quieres poner tú. Digamos, lo quieres poner inferior. Lo quieres poner a izquierda. Lo quieres poner a la derecha. O si no lo quieres ver. Como en este caso, yo lo acabo de desactivar. Ok. Perfecto. La siguiente sería. ¿Podemos hacer un filtro desde el formulario? Sí. Pueden hacer un filtro desde el formulario. Regularmente cuando hacen filtros es porque quieren imprimir cierto registro. O registro nada más. Digamos tú. Pero se llaman filtros dinámicos. Y sí se pueden crear usando Bartender. Para hacer filtros de tu base de datos. O lo que quieras filtrar. Sin ningún problema. Perfecto. Esta siguiente pregunta. Hola. ¿Así como las imágenes se pueden poner color dinámico a un texto? Dependiendo de su valor en la base de datos. Sí. Dependiendo el color. Dependiendo. Tú puedes asignarle el color. Asignarle el color. Dependiendo del valor que tú le asignes desde la base de datos. Es subvariable. Lo puede ser. Lo puede ser variable. El color que el objeto va a llevar. Y Víctor. Creo que se nos acabó la cora. Estamos cortos de tiempo. Sé que hay muchísimas otras preguntas. Y quisiera contestárselas a todos. Vamos a llevarnos esto fuera de línea. Y les vamos a contestar uno por uno. Van a recibir un correo mío de Víctor. Y espero contestarles a todas sus preguntas. Quiero darles las gracias. Por participar. Y mantenerse el día de ahora con nosotros. Ha sido. Creo que es uno de los primeros entrenamientos. Para Latinoamérica. Este webinar. Quiero hacer el otro para el próximo mes. Incluirle Automation y Enterprise. Y así vamos a tener dos webinars. Que van a hablar de las cuatro ediciones de Bartender. Y pues. Ayudarles a ustedes a vender más. Y entender más de nuestro producto. Muchísimas gracias por el día de ahora. Por su atención. Y tengan una buena semana de trabajo. Perfecto. Roberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Por su tiempo y por su interés. Y como dice Roberto. Estaremos enviando sus respectivos correos electrónicos. Pues a las personas que hicieron las preguntas. Las respuestas correspondientes. Estaremos enviando en estos días. Un correo agradeciendo su asistencia. Y enviando el link. Para que puedan acceder a la grabación. De este webinar. Y puedan pues consultarlo nuevamente. En el momento que lo consideren necesario. Muchísimas gracias. Y que pasen un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.